Bueno, Francisco y Natalia, les queremos agradecer a los dos por tomarse unos minutos y poder dialogar con nosotros. Uno recorre la ciudad y de golpe se encuentra en una casa X, porque es así, si no me equivoco, un cartelito de Casa Tomada. Contanos de qué se trata esto. Casa Tomada es un evento que surge como disparador desde Natalia y mío y que pretende juntar a artistas locales de San Salvador para que dialoguen entre sí en una casa que es itinerante. Esta vez fue en lo de Pedro Martín, la vez pasada en la casa de Nati, y lo que pretende es que los artistas locales tengan un lugar para mostrar sus trabajos y que la gente también vea que en San Salvador hay gente que se expresa mediante el arte. Digamos, no es algo ni a la gorra, ni con entrada, es algo, una reunión. No, no, una reunión que surge así, digamos, pero quería agregar a lo que dice el Fran, que surge de nosotros dos, por ahí la idea, pero las ganas y las necesidades de un montón de compañeros. Y bueno, está La Pata, está Chiquito Rolón, Marisa, bueno, María, María también porque hay una intervención de comida que es parte del show. Después está, ¿quién más? A ver, que no me quiero olvidar de nadie. La Gise Suárez, bueno, es un grupo de gente que las ganas son compartidas y la necesidad nos desborda a nosotros también. Empezamos a generar esto y resulta que un montón de gente tenía ganas de que sucediera. Entonces, está genial. ¿Esto es una idea que vos copiaste de algún lugar o ustedes copiaron de algún lugar o surgieron ustedes? Perdón, no, no, porque esto no se podría dar en otro lugar, ¿viste? Digamos, en una ciudad grande, me imagino, ¿quién prestaría su casa para que se la tomen? Con todos los riesgos. Eso pasa acá, es un experimento que me parece que es de acá y que no se podría dar en otro lugar. Porque somos un pueblo todavía en esas cuestiones, ¿no? De generosidad. Fran, explícanos cómo es la situación de casa tomada, porque esta vez fue lo de Pedro, pero se charla previamente. Sí, se piensa en un lugar que conozcamos, se toma una casa y se habla con esa gente, no es que vamos y la asaltamos, sino que hay un acuerdo previo. Esta vez, en lo de Pedro, resultó que él también tenía el museo, entonces pensamos en el 25 de mayo, el Museo San Martiñano. Entonces, fue todo que encastró perfecto y se dio la próxima. Todavía no sabemos, tenemos ya dos casas para tomar, pero tenemos que ver fechas y ponernos de acuerdo, juntarnos otra vez y que surjan la casa tomada. Claro, porque cada casa tiene su impronta, ¿no es cierto? Digamos, nosotros nos encanta esto de ir y tomar la casa y que sucedan estas cuestiones artísticas, expresiones de lo que sea, ¿no? Pero ya el dueño del propietario de la casa seguramente aporta algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si en algún momento se da de tomar la casa de la pata, seguramente va a venir por el lado del teatro, es inevitable que sea así. En lo de Pedro era inevitable que surja desde el museo la colección de botellas y bueno, cada compañero va dándole la impronta a la fiesta, ¿no es cierto? Después se suman otros artistas. La música siempre está, bueno, hay cosas que son medio... Esto no tiene fechas dispuestas, ¿no? Es cuando se puede dar. Claro, no, no. Lo que pasa es que ahora con el tema del clima, ¿viste? El frío y eso no hay casas que estén, bueno, con las condiciones así como para contener a un montón de gente. Entonces, bueno, en tiempos más templados seguramente va a ser como más continua. Se analiza, digamos, el barrio no por quien viva, sino por el hecho de que hablamos de música de todo tipo, de candombe, de rock, de todo. Sí, sí se piensa en tampoco hacer tanto disturbio, ¿no? Porque no es la idea molestar, sino al contrario, que sea un clima agradable y siempre cuando se va a la casa se invita también a los vecinos, trata de hablarlo y que en vez de que estén molestos con ese ruido, sean parte de ese ruido, ruido sonoro y ruido también cultural, ¿no? Bueno, hablamos de cuánto tiempo, cuántas horas, hablamos de algún costo, ¿hay algún costo o algo? No, esto es una experiencia, por lo tanto vamos probando. La primera casa tomada, la prueba piloto fue en mi casa, en mi madre, muchas gracias. Bueno, no, entonces se hizo a la noche porque, bueno, se dio así. En la casa de Pedro, por ser un feriado día de semana, probamos a arrancar temprano, a la tarde, como que la gente se apronte el matecito y ya empieza a tomar la casa. Bueno, son pruebas, ¿viste? Y hasta ahora nos vienen funcionando bien las dos opciones. Entonces nada es, digamos, establecido, todo va mutando. No existen costos, no existe costo para aquel que bañe, costos para los que lo organizan. No, nosotros por ahí, bueno, lo que hay cocina y también es temática, la ganancia que queda por ahí de eso, en este caso hicimos una venta de empanadas, es para los costos mínimos que necesitamos de, bueno, alguien que nos ayude a limpiar al otro día, no sé, cosas, detalles, ¿no? Generar la fiesta también lleva un gasto, digamos, nosotros hicimos hasta luces, bueno, nada, para que se autosustente la fiesta, es eso nada más. Costos no tiene, si vos vas con el mate y te quedás con el mate ahí, no pasa nada. Te llevas tu paquete de bizcocho, tampoco pasa nada. La idea es compartir. Es compartir la idea, ese aporte por ahí, bueno, lo necesitamos por ahora porque si no sería imposible, ¿no? Por ahí el pasaje de algún artista que no es de acá, en el caso de unos compañeros que han tenido que viajarse, desde ese lugar se les ha dado el pasaje y esas cosas, pero es mínimo. Fran, la idea es agrandar esta casa tomada o que siga siendo así un grupo selecto, porque digo, después si nos juntamos 100 personas, tomar una casa, entre comillas, va a ser como... La verdad es que no es una pregunta que nos haya surgido todavía. Nati decía recién que es todo muy imprevisto, de pronto hay 100 personas en una casa y, bueno, todavía no hemos llegado a ese número. Yo creo que hay patios grandes que pueden albergar 100 personas más en verano que ahora. Bueno, estaríamos viendo qué surge en el momento en que 100 personas... Pero la expectativa puede ser, digamos, a llegar a hacer algo... Sí, sí. Bueno, Nati tiene un patio grande, ya lo usamos, ahí yo creo que 100 personas entran. La pata, decíamos hoy también, ella tiene un patio gigante más grande que el de Nati y que 100 personas entran tranquilamente ahí. Tomo a 100 personas porque es lo que me dijiste vos, digo, pero... Pero la idea es que esto crezca. Sí, en realidad es que esto de disfrute y este compartir sea masivo, claro, que vaya creciendo y cuantas más personas puedan compartir este momento que para nosotros tanto disfrute nos da y para la gente que va también, por lo menos los que nos cuentan, ellos la pasan bien y les gusta y les parece algo nuevo en el pueblo y está perfecto, que cuanta más gente vaya, no se van a cerrar las puertas por un número de gente, creo yo. Ahora lo que yo... Perdón, Natalia. Lo que notaba anoche, que estuvimos compartiendo un rato, es que no hay una expresión musical definida, sino que cada uno hace lo que quiere, disfrutan, comparten, mientras está otro se escucha. Lo que pasó anoche fue maravilloso, me parece a mí, porque Alfredo Joanaz estuvo ahí haciendo su música, compartiendo con nosotros y ver a los chicos de 20 por ahí con respeto y agradeciendo la entrega de Alfredo fue maravilloso. Ese es el compartir que buscábamos, ¿no? La relación entre las generaciones, los géneros musicales, bueno, te sorprende porque sucede, ¿no? Después los chicos haciendo rock y todo muy armonioso y la verdad que... La próxima fecha sería más tirando al calorcito. A ver, estamos en junio, julio, agosto, capaz que en agosto ya podríamos, ¿no? Aunque sí. Sí, sí, sí. Sí, esto no lo podemos definir porque surge. Ayer hubo dos atrevidos que ya nos ofrecieron la casa, así que eso es genial. Las ganas están de la gente, de que siga sucediendo. O sea que no es que ustedes preguntan, sino que... O se da la... Ayer dos atrevidos nos llamaron y nos dijeron, el patio de mi casa está o mi casa está o... Así que bueno, vamos a tener que seguir. Esto, aquel que se quiera aprender o plegar a esto, por más que no haga nada, digamos, no pinte o no haga música o no, pero que quiera asistir, ¿cómo los encuentra? ¿A través de las redes? ¿Cómo? Sí, por ahora no hay página de Facebook oficial ni nada por el estilo, sino que se va dando más del boca a boca, compartir el flyer que se hace, compartir un mensajito, así cuando va llegando la fecha. Nosotros le hacemos difusión a través de ahí, tampoco hay pensado si hacer o no una página para, no sé, pero digo, el medio de difusión es eso, el boca a boca y el flyer, ir viendo y llegar al lugar. Sí, comentarle a los que son artistas de alguna forma. Sí, entre los artistas nosotros las dos veces por ahora convocamos, pero también es bueno que un artista de pronto diga, che, tengo este material, puede ser que sea mostrado o no. Sí, perfecto, busquémosle la vuelta para hacerlo y lo hacemos. En el próximo, que podría ser en agosto, digamos, por ejemplo, lo que ya se vio, la colección de vinos, eso no, es otra cosa. No, 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 se va, hay tanto para mostrar, para ver, para sumar, que no, no, nos vamos a ir repitiendo por ahora, va a ser así. No hemos podido, bueno, un montón de cuestiones como por ejemplo la poesía, el teatro, todavía no hubo ninguna muestra de eso dentro de la casa, así que quedan muchas cosas por hacer. Y la música siempre es parte. Sí, la música siempre va a estar, me parece, porque también en la música no hubo convocatoria tampoco, sino que van espectadores que son músicos de pronto o que quieren compartir y bueno, hacen también su música y bueno, falta un baterista, falta un guitarrista y se van sumando. Sí, de pronto estuviste tocando folclore y pasás a tocar un rock y vas cambiando así. Sí, sí, se notaba que chicos que fueron a ver de golpe se sentaban a tocar. Sí, 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 tal cual. De pronto pasás de candombe a rock y se hace un rock candombe y va surgiendo, va surgiendo así. Bueno, de nuestra parte la verdad que nos sorprendimos poder compartir este momento, lo felicitamos y bueno, obviamente esperemos que siga esto. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes también por ir. Muchísimas gracias, a la próxima te esperamos entonces. Gracias. 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 Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el tiempo Después, ¿qué importa ver después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para quitarle del pecho? Tanto dolor, dolor de vieja arboleda Canción de gira, tengo un pedazo de vida Naranjo en flor Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el tiempo Después, ¿qué importa ver después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Oוב Lo seal Eterna y vieja juventud mast 쿠,-v Eterna amb Y Agar